Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy os vengo a presentar una herramienta, una herramienta totalmente gratuita, así que no os asustéis de nada. Y es que con esto vais a poder estar generando dinero a largo plazo, ya que os vengo a presentar una manera muy fácil y muy sencilla de poder encontrar nuevos listados en diferentes exchanges, ya que muchas veces hemos estado viendo aquí en el canal como cuando inviertes en una criptomoneda el primer día nada más salir, de repente esa cripto sale volando hacia arriba y si inviertes en los primeros minutos, sí o sí, luego vas a estar ganando dinero, ya que empiezan a llegar nuevos compradores y acabas teniendo buenos beneficios. En este caso, por ejemplo, hemos visto en el canal, pues bueno, diversas veces, diversas, bueno, diversas criptos y tal que nosotros, si por ejemplo nos vamos a nuestro canal de YouTube, de Zetatrading, vais a poder ver como en alguna que otra ocasión os he traído vídeos de esta cripto, ha salido en Binance o Nuevo Aviso o cualquier cosa de este estilo, como estáis viendo este token puede explotar y está en Binance. Entonces, cuando he hecho estos vídeos, la verdad que os han encantado, me habéis pedido que haga de alguna manera que os presente nuevos tokens que vayan a salir y tal y realmente intentamos hacerlo en el nuevo canal que nos creamos que os iba a presentar nuevas criptomonedas y todo el lío, pues bueno, ahí dentro os di la opción de decir, hey chicos, vamos a traeros nuevos listados y tal, pero al final, como no me da tiempo, pues no he podido seguir con ello. Entonces, he estado buscando por internet, he estado buscando diversas maneras y si ya sois seguidores del canal de Telegram o de aquí del canal, habéis visto en alguna que otra ocasión este grupo de Telegram y es que al final he encontrado a otras personas, a otro grupo de personas que lo que están haciendo es tener en un canal de Telegram y van lanzando por aquí los avisos de criptos nuevas listadas en según qué sitios. Sé que realmente esto es como una especie de competencia a lo que sería mi canal o a los canales de Telegram y tal, pero la verdad que me ha parecido bastante interesante ya que aparte entre todos vosotros vais a poder estar hablando y encima vais a tener la opción de, pues bueno, de estar viendo cuando sale una cripto y cuando no. Y esto es básicamente el canal de Telegram de Doctore Trading. En la descripción os lo dejaré y si queréis podéis estar, bueno, os podéis pasar por este canal ya que os digo, como estáis viendo, aparecen noticias por aquí, nos dicen en 6 horas y 57 minutos nueva en KuCoin y así van haciendo a lo largo del día. Aparte, como sois un grupo que podéis hablar entre vosotros y todo el lío y tal, pues simplemente vais a poderos avisar entre unos a otros y de repente ha habido algo que se haya pasado o hay en algún exchange que no sea tan conocido o algo que enlistan alguna cripto, pues entre vosotros pues os vais a poder estar ayudando. Así que me parece una herramienta muy pero que muy interesante porque como digo, yo os he dicho más de una ocasión, muchas veces cuando yo he estado invirtiendo en alguna cripto o algo, en las primeras horas es cuando se gana dinero. Si no me equivoco, creo que fue GMT, creo, a lo mejor ahora me equivoco de cripto, ya sabéis que bueno, como salen tantas criptos ya hay tanto lío. El primer día con GMT podéis ver que salió a este precio y fijaros hasta dónde se fue. En este caso, pues bueno, luego a lo largo plazo sí que acabo subiendo de valor, pero como estoy viendo, si inviertes en los primeros minutos acabas ganando dinero antes de que se produzca una corrección. Sea en este proyecto, sea en cualquier otro en los primeros minutos, si estás preparándote para cuando salga, vas a acabar ganando dinero. Así que simplemente quería enseñaros esto en un vídeo, os quería enseñar pues que bueno, gracias a esta herramienta en el largo plazo vais a poder generar ingresos, ya que al final pues bueno, vais a tener la opción de estar tranquilos, os ponéis por ejemplo las notificaciones en ese canal y simplemente cuando salga una cripto nueva te preparas a esa hora, inviertes tu dinero y seguramente vas a acabar ganando dinero. Como siempre, ninguna inversión es asegurada, puede ser que justo cuando inviertas de repente sea el pico de la cripto y empieza a bajar, así que ten mucho cuidado. Yo lo que recomiendo es estar preparados en esos minutos y en el minuto cero conseguir invertir y luego a los 5 o 10 minutos como mucho después sacar tu dinero que te ha llevado 15 dólares, 30 dólares, 200 dólares, sea lo que sea, te lo sacas y ya luego pues ya esperas a que vuelva a haber una corrección del token y con el largo, bueno y ya luego pues ya decides si quieres invertir a largo plazo o qué es lo que quieres hacer. Me parece una idea y una estrategia bastante buena y me encantaría que entre todos nosotros pues que consiguiésemos todo esto. Espero que realmente veros por aquí porque yo mismo estoy unido aquí dentro y si vemos alguna cosa o tal pues nosotros también podemos estar ayudando y bueno pues simplemente tendréis por aquí la opción también de hablar conmigo. De momento somos 700 personas por lo que estamos viendo y me encantaría que este canal pues llegase a muchísimas personas. No es por nada, ni siquiera me pagan por patrocinar esto ni absolutamente nada, sino simplemente por darles nuestro apoyo. Así que si cuando entréis queréis decir que venís de parte de Zetrading o cualquier cosa pues a lo mejor en algún futuro pues nos lo agradecen de alguna manera y nos vendría bastante bien aunque sea con un gracias. Entonces espero que yo que sea que lleguemos a 1000, 1500 personas ya que los vídeos estos los soléis ver muchas personas y me parece como digo algo bastante interesante. Lo vuelvo a repetir, os lo dejo en la descripción y desde aquí podéis entrar. Yo mismo para que lo entendáis estoy utilizando esta manera de ganar dinero ya que como digo no me da tiempo a intentar poneros cualquier cosa, a mandar avisos y tal porque entre todos los vídeos, entre mis trabajos y todo realmente no doy abasto para hacer todas este tipo de faenas, de trabajos y nada de ello. Así que creo que esta opción puede venir muy pero que muy bien a todo el canal. Así que nada chicos, dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo, espero veros por aquí dentro y tomaros esto, ya te digo habrá gente que le dé rabia, habrá gente que se lo tome como una promoción o publicidad o cualquier cosa, pero lo tenéis que tomar como lo que es una nueva herramienta para poder generar ingresos. Al igual que estáis dentro del grupo de CryptoPunky en el cual pues os gusta que os avise de cuando subimos un vídeo de alguna cripto que puede llegar a explotar, pues en este caso este grupo no lo tenemos que tomar para lo mismo, un canal de Telegram en el cual estamos nosotros dentro porque por aquí nos pasan los listados, no solamente va a ser en Binance, va a ser en KuCoin, va a ser, bueno, en diferentes exchanges, no os puedo decir ni asegurar en cuál va a ser, pero cuando en uno de ellos haya alguna cripto que tiene indicios de que nada más subir va a subir de valor, pues no lo pasarán por aquí. Lo dicho, tened mucho cuidado, yo no soy asesor financiero ni nada de esto, así que realmente solo vengo aquí a presentaros esto porque yo estoy dentro de lo que viene siendo el grupo de Telegram y a mí personalmente me ha funcionado y cuando veo algo que funciona, pues me gusta enseñaroslo a todos vosotros que estáis por aquí. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.